Desiderio Hernández Occhitiotzin. Rodeado de un ambiente propicio en la casa paterna, Desiderio muestra sus primeras dotes de artes plásticas a sus 13 años. Su formación comienza en el taller artesanal de la familia y se confirma y enriquece en la Academia de Bellas Artes de Puebla para culminar su madurez artística en una larga y fructífera producción. En su trayectoria trató temas como la historia, paisaje, fiestas, carnavales, costumbres, religión y vida cotidiana del pueblo en donde se encuentran plasmados en un realismo figurativo. Sus técnicas y representación se manifiestan al estudiar la obra de artistas como José Guadalupe Posada, Agustina Arrieta e incluso Diego Rivera. Todo ello es la piedra angular que sirvió como apoyo para la realización de su obra monumental más conocida, el mural La Historia de Tlaxcala y su contribución a lo mexicano, que abarca una superficie de más de 450 metros cuadrados de los muros del Palacio de Gobierno de Tlaxcala. Además, fue reconocido a nivel internacional siendo un orgullo tlaxcalteca. Te invito a conocer sus murales en el Zócalo de Tlaxcala. ¡Te sorprenderás! ¡Gracias!